Hola que tal amigos de Youtube Hoy les voy a mostrar que les voy a ganar a todos los contrincantes de la World Cup de Football Blitz Vamos a elegir al jugador, para mi van a ser estas chicas que siempre las he utilizado y son las que siempre he ganado No que malo soy, muerete Recuerden que con la tecla virtual A se puede hacer zancadilla cuando no tienes el balón Y cuando lo tienes, A normal se hace el tiro normal y A mantenido se hace gol Y a la tecla virtual A se puede hacer el balón Y a la tecla virtual A se puede hacer zancadilla cuando no tienes la tecla virtual Recuerden que cuando hay un empate Hay gol de oro Quiere decir que el primero que haga el gol Es el que gana El cual voy a hacer yo He ganado la primera ronda Este pato vino como muy sulfúrico Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video He ganado la segunda ronda De la World Cup La siguiente es las bananas Este juego tiene más publicidad que un candidato a la presidencia ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!